¿Qué es la falta de transparencia? ¿Qué es la falta de transparencia? La relación de asociaciones de profesores ha planteado a las autoridades la necesidad de que, racionalizando el gasto y tomando una parte de esos recursos que se aumentaron en el presupuesto general, se cumpla con una especie de acuerdo formal que se había pactado el año pasado, en el sentido de que al inicio de este año los maestros y los empleados administrativos de nuestra universidad recibirían un incremento de un 15%. Eso no ha sido posible por parte de las autoridades, a pesar de que el sindicato ha emplazado y ha señalado que no se iniciará el semestre. Y tal como tú puedes ver, algunos muy pocos estudiantes que han estado asistiendo, pero tenemos la información directa de que en Santo Domingo y en los diferentes recintos, centros y subcentros del país, de nuestra universidad, todo está paralizado. Ojalá que el gobierno y la rectoría entiendan que la única posibilidad de resolver este conflicto es dando respuesta en la mesa del diálogo a las demandas que ha estado haciendo nuestro gremio de FAPRO Watch.